... Hola amigos, ¿cómo están? Quiero invitarlos al diplomado en clasificación arancelaria que tenemos en TLC Asociados y Trade and Law College. Vamos a ver ahora dos nuevos nódulos. El número 20 que va a tratar y vamos a analizar la nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación que estamos aplicando ahora. Vamos a hacer un análisis de la estructura de esta ley y qué nos representa cada uno de sus elementos. Vamos a ver también cómo vamos a aplicar las nuevas notas nacionales y qué vamos a hacer con las notas explicativas de la Organización Mundial de Aduanas. Y analizaremos también los números de identificación comercial, los NICOS, cómo se deben aplicar, cómo se deben procesar, cómo debemos aplicarlos para nuestra declaración y nuestra clasificación arancelaria. Estén con nosotros, los esperamos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a GAMOS UN TRUEQUE, como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto verlos otra vez en esta tarde de mayo que festejamos y honramos a los maestros en este mes de mayo. Y bueno, también quiero agradecer, como siempre, a todos los que nos acompañan ya en un año, un mes, a todos los panelistas también, que me encanta verlos por aquí. Y también a Concanaco Servitur, que siempre comparte las transmisiones en vivo a través de sus redes sociales. Entonces, también que muchas personas nos acompañan y nos mandan sus preguntas por ahí. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un truque muy interesante. Como saben, es un tema que a mí me apasiona, que he estado involucrada desde el principio en la implementación de México. Y como saben, bueno, el operador económico autorizado en México se implementó en el 2011. De hecho, tuvimos la fortuna de colaborar y organizar el primer congreso en el 2012 con el SAT, que fue en Tijuana, de operador económico autorizado. Entonces, la verdad es que siempre, desde el principio del programa participamos en los pilotos junto con la autoridad. Entonces, es un programa que creemos que es muy noble, que es muy interesante que las empresas se involucren, que las aduanas también se involucren. Y bueno, hemos podido ver que en México ha tenido algunos altibajos. En el último año, por ejemplo, ha tomado mucha fuerza porque se le otorgaron más beneficios aduaneros a las empresas que están certificadas. Así que creo que no nada más en México es muy interesante esta implementación, sino también en otros países, entender cómo fue su implementación, compartir el aprendizaje. Así que por eso el trueque de hoy es Experiencias en la implementación del programa OEA en el Perú, con la maestra Cristina Gastulo Young. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Bienvenida a ser un trueque. Muchísimas gracias por la presentación, Daniela, y por la invitación que han cursado los profesionales del Observatorio Oduanero Regional para que intercambiemos experiencias y conocimientos y hagamos un trueque que nos beneficie a todos. No sé si sin más pudiera empezar porque en realidad hay muchísimo para hablar y tengo un poquito de miedo que me exceda los tiempos que me han concedido. Maestra, denme nada más oportunidad. Antes de empezar, tenemos la tradición de dos cosas. Una, presentar su semblanza. Y número dos, compartimos un dato peque del trueque, un dato peque del trueque que ahorita queremos compartir con usted rápidamente y le doy la palabra. Ok. El dato peque del trueque. En junio de 2005, en Bruselas, los miembros de la Organización Mundial de Aduanas adoptaron el marco de norma SAFE para asegurar y facilitar el comercio mundial. Este instrumento fue el parteaguas para definir y plantear el nuevo enfoque en la seguridad de la cadena de suministro como una línea integral, reconociendo a todos los actores y su importancia en la cadena. Sin embargo, un punto crucial fue la importancia de la asociación y colaboración estrecha entre las aduanas y las empresas. A partir de ese año, ha ido evolucionando este programa, integrando distintos puntos como la gestión coordinada de fronteras, el reconocimiento mutuo, la información anticipada de la carga, incluida la aérea. Pero en 2018 aumentó los objetivos del marco SAFE en donde la cooperación entre aduanas es inminente, por ejemplo, por medio del intercambio de información y la asistencia de administración mutua. También se abre la cooperación con las aduanas encargadas de determinadas mercancías por las autoridades reguladoras, por ejemplo, armas, materiales peligrosos y de los pasajeros. Los países pertenecientes a la OMA han desarrollado e instalado sus propios programas de operador económico autorizado bajo los criterios mínimos de la Organización Mundial de Aduanas. México no lo hizo sino hasta 2011, pero la globalización, la innovación, los retos con la pandemia y los cambios tecnológicos continúan generando enormes modificaciones en la cadena logística global. Y a la fecha se sigue actualizando con el tema de bioseguridad. Seguramente se tendrán incluso que reformar con los diferentes países para proteger la carga, las personas y los procesos. Al 2020 en el mundo había más de 64 mil empresas operador económico autorizado, 41 mil 330 en Asia, 25 mil 088 en Europa, 103 en África Oriental y Meridional, 1,173 en el norte de África y Medio Oriente, 14 mil 380 en América. Sin embargo, sigue siendo Estados Unidos con su programa CityPath el que mayor influencia tiene a nivel mundial, ya que es el país que tiene más acuerdos de reconocimiento mutuo y seguramente veremos cambios derivados de la actualización reciente de su programa exitoso. Sin duda, los actores, aduanas y asociaciones debemos de mantener el compromiso de capacitación constante, aplicación y actualización de análisis de riesgo y seguir en estrecha vinculación entre los dos pilares más importantes, aduana y sector privado. Este instrumento único continuará siendo un punto de referencia para las aduanas del mundo, otras autoridades públicas y, por supuesto, los operadores económicos. Actualmente, se contemplan una serie de herramientas nuevas y actualizadas como la guía del auditor del operador económico autorizado, la guía de estrategia de acuerdos de reconocimiento mutuo, la guía de aplicación de acuerdos de reconocimiento mutuo, la guía de aplicación de información anticipada de carga, las directrices actualizadas de gestión integrada de la cadena logística, las directrices sobre el número de identificación del operador y el manual sobre análisis de datos, así como las preguntas frecuentes sobre los vínculos entre la regulación del operador económico autorizado en el programa SAFE de la Organización Mundial de Aduanas y el artículo 7.7 del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio. Recordemos que en México el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC en términos del artículo 133 de nuestra Constitución Política es considerado Ley Suprema de la Unión y esta certificación tiene su fundamento legal en el artículo 7.7 de dicho acuerdo en relación con el artículo 100A de la Ley Aduanera que reconoce como empresas certificadas a la modalidad de operador económico autorizado. Hasta agosto del 2020 de acuerdo con datos oficiales en México se contaba con 653 importadores y exportadores certificados dos recintos fiscalizados estratégicos 184 agentes aduanales 244 transportistas terrestres 14 recintos fiscalizados dos empresas de mensajería y paquetería y dos parques industriales es decir un total de 1.001 socios comerciales y empresas certificadas bajo la modalidad de operador económico autorizado. Para nuestro grupo desde el 2009 impulsamos en México la incorporación del marco SAFE e incluso nos tocó aportar observaciones en la implementación de algunos de los perfiles y en la celebración del primer congreso de operador económico autorizado antes NEC nuevo esquema de empresa certificada celebrado en el 2012 en el Hotel Marriott de la ciudad de Tijuana Baja California fecha y lugar en el que se lanzó la primera edición de la revista Trade and Law and Custom Magazine TLC Magazine México Maestra muchísimas gracias por su paciencia quisimos dar este dato que tenía que ver con el operador económico autorizado y bueno para darle la palabra quisiera nada más leer su semblanza y bueno la maestra Cristina Gastulo es abogada y socia cofundadora del observatorio aduanero regional que recordemos que mañana el maestro Enrique Cano nos va a estar platicando qué es estamos muy ansiosos para que nos platique qué es este observatorio aduanero regional ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú máster en gerencia pública por la Universidad Continental ha cursado diplomados de especialización en técnicas aduaneras por la Escuela Nacional de Aduanas administración tributaria por el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera y gerencia legal por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con experiencia aduanera como asesora legal en la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera e Intendencia de Aduana Aérea del Callao de la Administración Aduanera del Perú gerente de operaciones en enlace aduanero de operador logístico consultora legal para asuntos aduaneros en la dirección de asuntos de economía internacional competencia y productividad del Ministerio de Economía y Finanzas asesora principal en el despacho de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas y Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria de 2012 a 2020 actualmente es consultora legal en política y gestión aduanera bienvenida maestra es un placer tenerla aquí y hacer un trueque muchísimas gracias por la presentación por la reseña y a Octavio también las gracias porque ya hizo la mitad de mi presentación no es una broma quisiera compartir mi presentación de mi pantalla para dar inicio al tema que nos convoca que es específicamente conversar sobre las experiencias que en la aduana del Perú hemos transitado en la implementación del operador económico autorizado no sé por qué no me obedece aquí está en primer término quería señalar que he organizado esta charla solamente por un tema de orden en cuatro temas el desarrollo normativo en nuestro país las características del programa OEA Perú los resultados obtenidos a la fecha y al final terminar con unas reflexiones sobre los desafíos y proyecciones de este programa en nuestro país como mencionó Octavio efectivamente el programa OEA en nuestro país sigue las recomendaciones del marco SAFE sobre estándares para asegurar y facilitar el comercio global que como él muy bien ha reseñado se basan en la gestión de riesgo del ingreso y salida de las mercancías la facilitación del comercio lícito y contribuir promueve la seguridad global a través de un esquema de beneficios y facilidades a empresas que se certifican como confiables y seguras bueno en verdad el desarrollo normativo que yo trato de resumir en esta diapositiva que espero que se lea cuenta un poco de lo complicado que fue el reconocimiento e incorporación del programa en nuestro país en nuestro país en realidad el proceso de incorporación legal nos ha tomado para el marco normativo vigente un aproximado de ocho años ¿por qué le digo esto? a ver les voy a contar cómo fue en el año 2008 se aprueba una nueva ley general de aduanas donde por primera vez se habla del usuario aduanero certificado y ahí se define de manera muy general que la aduana otorgaría beneficios y facilidades a empresas que se consideren que realizan sus operaciones en un marco de seguridad y que se expediría un reglamento especial donde se detallaría cuáles serían los requisitos y condiciones para la certificación el reglamento de esta nueva ley de aduanas hablaba de que los usuarios de aduaneros certificados porque así se denominaron podrían realizar embarques directos y luego siguió un gran silencio el reglamento específico de certificación no llegó a salir había mucha expectativa desde el punto de vista de la administración aduanera incluso de los usuarios pero nunca salió en el año 2012 con una nueva administración se modifica la ley de aduanas porque si se tomó la decisión de impulsar el programa lo primero que se hace es cambiar la denominación en un claro gesto por suscribir totalmente las recomendaciones y estándares del marco SAFE y se apruebe inmediatamente el tan esperado reglamento de certificación con ello en el 2013 al año siguiente se aprueba el procedimiento que dictaba el trámite para obtener la certificación el procedimiento aduanero entonces podemos decir que recién a partir de 2013 comienza a operar el sistema en el 2013 se comienzan a emitir las primeras certificaciones sin embargo transcurrido dos años a nivel del ministerio de nuestro sector del ministerio de economía y finanzas se observó que en verdad el programa no avanzaba de acuerdo a las explicativas que se habían bueno trazado una de las los problemas que se vieron fue que de repente los beneficios incorporados en la ley todavía eran muy tibios y quizás no terminaban de convencer para la gran impresión que implicaba para el operador certificarse entonces se resolvió efectuar una nueva modificación a la ley y con ello un nuevo reglamento de certificación con un nuevo procedimiento aduanero que ya determina el marco legal vigente y como les digo todo este derrotero de modificaciones nos ha tomado pues ocho años pero pienso que ha permitido también madurar el sistema y obtener los resultados que hemos conseguido felizmente en los últimos años entonces como les mencionaba el marco legal vigente está previsto en la ley general de aduanas el decreto legislativo 1053 y sus modificatorias el reglamento de la ley general de aduanas el decreto supremo 10 del 2009 el reglamento de certificación OEA el decreto supremo 184 de 2016 y el respectivo procedimiento aduanero de certificación OEA que también salió en el 2016 ¿cuáles son las características del programa OEA? la definición está en el artículo 25 de nuestra ley general de aduanas y se define como operador económico autorizado aquel operador de comercio exterior u operador interviniente certificado por SUNAT la entidad que integra aduanas y atributos internos al haber cumplido con las condiciones de requisitos dispuestos en el presente decreto legislativo su reglamento y los establecidos en las normas pertinentes aquí una pequeña aclaración el artículo hace referencia al operador de comercio exterior u operador interviniente por unas recientes modificaciones de la ley en la cual se clasifica a los operadores que intervienen en regímenes y operaciones aduaneras entonces nuestra legislación distingue tres tipos de operadores el operador de comercio exterior propiamente dicho es aquel operador para efectuar para participar en regímenes aduaneros necesita una autorización emitida por la SUNAT por la aduana llámese agentes de aduanas almacenes transportistas el operador interviniente que es todo operador que interviene en los regímenes sin necesidad de esas autorizaciones ni presentación de garantías de otros trámites que son los importadores los exportadores los puertos actualmente los puertos también tienen un control aduanero en nuestro país los concesionarios portuarios y luego hay una tercera clasificación para los terceros que no son ni operadores de comercio exterior ni operadores intervinientes pero intervienen en las operaciones aduaneras a través de ellos son digamos los socios del negocio digamos las empresas con las que el operador los operadores anteriores mencionados realizan su trabajo y la ley por eso señala que pueden calificar como operador económico autorizado el operador de comercio exterior y el interviniente son ellos y no son otros más entre las características generales de nuestro programa es que es un programa voluntario es un programa dirigido actualmente a cinco tipos de operadores exportadores importadores agentes de aduanas almacenes y empresas de servicios de entrega rápida de SER o CURIERS el trámite es gratuito y la vigencia es indefinida pero tiene verificaciones anuales de mantenimiento que pueden ser susceptibles de observación y eventualmente de una suspensión si no mantienen las condiciones y hasta una cancelación si no las subsan en los plazos y formas establecidos por la administración aduanera la ley general de aduanas establece cuáles son las condiciones para la certificación son cuatro contar con una trayectoria satisfactoria de cumplimiento de las normas vigentes contar con registros contables y logísticos adecuados que permitan la tasabilidad de sus operaciones contar con solvencia financiera debidamente acreditada y contar con un nivel de seguridad adecuado el esquema empleado por nuestra legislación es que la ley establece las condiciones el reglamento específico establece cuáles son los lineamientos o parámetros que deben cumplirse para cumplir estas condiciones para la redundancia y es la aduana la que emite el procedimiento de cuál es el trámite y el requisito puntual entonces hay como decir tres instancias normativas la ley que establece las condiciones el reglamento que establece los parámetros para el cumplimiento de estas condiciones y el procedimiento ganero que dice el cómo hacerlo no podemos poder detallar punto por punto pero para dar un ejemplo de cómo es que opera esto menciono el primero por ejemplo la ley habla de contar con una trayectoria satisfactoria del cumplimiento de la normativa vigente ¿qué dice el reglamento como lineamiento? el reglamento dice bueno el operador debe acreditar que cumple la normativa tributaria y aduanera la vacota solo eso tributaria y aduanera porque es lo que controla la administración aduanera es un largo y además debe acreditar que no se encuentra procesado o investigado por algún tipo de delitos aduaneros tributarios de tráfico ilícito de drogas de tráfico de mercancías prohibidas entonces es como se señala el lineamiento para el cumplimiento de esta condición y ya luego el procedimiento va a decir con qué documentación se acreditan estos lineamientos que estableció el reglamento y así es como operan los sucesivos ahora si la ley y el reglamento respectivo hace un énfasis especial en la condición del nivel de seguridad adecuado porque recordemos este es un programa que reposa en operaciones seguras en operadores confiables entonces es muy importante acreditar el nivel de seguridad entonces ahí viene un pequeño resumen de los lineamientos que están recogidos sobre este punto específico en el reglamento de certificación y además siguen las recomendaciones y estándares de NABO el lineamiento señala que para acreditar el nivel de seguridad que el operador debe acreditar la seguridad de su cadena logística la de su asociado de negocio la seguridad física de sus instalaciones y accesos la de sus procesos la de sus contenedores y unidades de carga la seguridad del proceso en transporte la seguridad de su personal del manejo de la información y sistemas informáticos así como garantizar el entrenamiento de seguridad de su personal y en conciencia de amenazas y gestión de riesgos y ya luego el procedimiento detalla el trámite y punto por punto los requisitos para cumplir estos parámetros entre los principales beneficios en esta diapositiva yo trato de resumir los beneficios que están actualmente lo más importantes o por lo menos lo que ya en este momento están vigentes porque hay otros que la ley permite su incorporación progresiva pero al día de hoy un operador económico autorizado puede hacerse de estos beneficios presentar garantía reducida o estar exento de su presentación es más el procedimiento ha ido más allá en realidad ahora un operador económico autorizado no presenta garantías ya no está obligado a presentar garantías puede afianzar sus operaciones con la figura de la garantía nominal es así como lo conocemos en nuestro país que en realidad es una declaración jurada de compromiso de pago pero en realidad no es un documento financiero no es simplemente un acuerdo y es la palabra del operador con lo que ya se cumplió el estar exento de presentación de garantías también se le permite el embarque directo desde el local de exportador con ello ahorra en el tema de los costos costos logísticos tiene la posibilidad de efectuar sus despachos sin un agente de aduana esto se ha incrementado muy recientemente no sin pocas dificultades porque había una cierta resistencia para implementar este beneficio pero finalmente ya se hace son pocos todavía porque en nuestro país eventualmente los los agentes de aduana han sido incorporados en otras empresas como conocidas como operadores logísticos que realizan en realidad todo el servicio completo un servicio integral desde transporte agenciamiento de aduanas almacenamiento distribución entonces a veces es mucho más conveniente sobre todo para los principales contribuyentes trabajar con operador logístico que le resuelve todo pero es un menú porque todavía existen operadores importantes que trabajan con su agente de aduana y en ese caso ellos pueden optar incluso por ahora efectuar sus propios despachos acreditando su personal como si fueran despachadores y evidentemente está exento de la necesidad de presentar garantías de que se limitan autorizaciones no es simplemente el propio operador tiene una reducción en los plazos de trámites administrativos como reclamaciones rectificaciones de declaraciones o manifiestos devoluciones incluso modificación de valor tiene además una reducción significativa de inspecciones físicas durante el despacho y durante el control concurrente tampoco está sujeto a ajustes de valor eso puede serlo como fiscalización posterior pero durante el despacho de anero no está sujeto a observaciones tiene un atención preferente a nivel nacional en todas las dependencias aduaneras además tiene el beneficio de contar con un punto de enlace con un sectorista de la propia administración que ve sus temas sus despachos cuando requiere orientación asistencia técnica o el apoyo en un caso puntual tiene a una persona que se encarga de hacerle seguimiento y impulsar sus trámites y además tiene la posibilidad ahora de obtener la certificación como su reconocimiento como ella de otras agencias de control recordemos que en las fronteras la aduana no opera sola también hay otras agencias de control que emiten permisos especiales ahora a partir de este año porque se está implementando para este año va a tener la posibilidad de obtener la certificación de otras agencias de control y en cuanto a otros beneficios estos sí son generales y creo que aplican a todos los programas OEA a nivel mundial que es el reconocimiento de la certificación OEA por otros países a través de los acuerdos de reconocimiento mutuo que mencionó Octavio al inicio de la etapa previa de introducción de esta expresión la confianza y credibilidad frente a autoridades de otras empresas la marca OEA brinda competitividad a los operadores la inversión que realizan para acreditar el nivel de seguridad de sus operaciones los protege contra la contaminación robos pérdidas de sus cargas y tiene el plus del ahorro de tiempo y costos operativos En cuanto al procedimiento en nuestro país el procedimiento se divide en dos etapas la etapa de la solicitud de orientación y la propiamente solicitud de certificación ambas se efectúan de manera virtual inclusive las reuniones sobre todo a partir de la pandemia ahora todo se ha virtualizado las reuniones de coordinación se realizan también virtualmente salvo los casos en que ya es necesario hacer una inspección física de las instalaciones se trata de que todo directamente sea virtual Presentada la solicitud de orientación se abre esta etapa de guía y de asistencia de la aduana en la cual se procedan a revisar los procedimientos de trabajo del operador de la empresa se validan se generan recomendaciones o mejoras para que puedan cumplir con las condiciones previstas en la ley los parámetros establecidos en el reglamento y se pueden causar el trámite una vez que el operador considera que ya cumplió con estas condiciones presenta su solicitud de certificación y entonces la administración empieza con las visitas de validación efectúa alguna observación si considera que existe alguna mejora que hacer y de todo estar conforme llega la aprobación y la consecuente certificación o en su defecto el rechazo de la solicitud la primera etapa de orientación no tiene plazo porque va a depender mucho de la capacidad que tenga el operador de poder adecuar sus procesos y cumplir los requisitos y condiciones que establece la normativa vigente pero la solicitud de certificación si tiene un plazo un plazo máximo de 90 días y puede ser prorrogado por 30 días más aquí ya vamos a ver un poco los resultados obtenidos desde desde el inicio de la implementación del sistema que como lo mencioné arranca realmente oficialmente cuando se completa la normativa el paquete normativo con el reglamento de certificación y el procedimiento banero las modificaciones perdón las modificaciones se hicieron en el 2012 y a partir de 2013 empiezan a emitirse las primeras certificaciones al fin de 2013 se tenían certificadas a 10 empresas al término de 2014 21 al 2015 se llegó a 36 certificaciones y allí es donde les comentaba hubo como esa preocupación de que el programa iba avanzando muy lento nosotros veíamos un poco con envidia a otros países México pues era una locura como andaba ya en el 2018 ya andaba casi 900 operadores y bueno nosotros estábamos con 36 entonces y más o menos habíamos empezado la implementación por los mismos años entonces decíamos ¿cuál es posible que no avance? entonces ahí es donde se produce esa nueva modificación donde se incorporan más beneficios y en realidad también se hicieron y habrá oportunidad de comentarlo después una estrategia paralela porque la aduana también en estos años se decidió a efectuar una transformación de manera integral en todos sus procesos una transformación digital modernizar plataformas informáticas que ya se encontraban desfasadas y no soportaban el volumen de operación facilitar más los procedimientos que desde los años 90 no eran realmente no tenían una transformación a fondo y entonces todo eso ayudó a impulsar el proceso y encajaba perfectamente la figura del operador porque el programa de facilitación aduanera seguridad y transparencia que adoptó para esta modernización la aduana basa sus principios uno de sus pilares es precisamente la gestión de RIA y trabajar con empresas confiables entonces es parte de la estrategia de la gestión de RIA además se hicieron algunas modificaciones paralelas en las legislaciones que todavía significaban un problema más que ayudar al programa eso permitió que por ejemplo para el año 2016 que empezaron a tener vigencia las 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 modificaciones pudiéramos sumar 49 recuerdo que queríamos terminar con 50 pero bueno al final quedamos en 49 en el 2017 llegamos a 77 certificaciones en el 2018 llegamos a 101 en el 2019 se sumaron 50 más y en el 2002 con pandemia se logró llegar a los 202 certificaciones entonces estamos contentos tal vez no es la velocidad que quisiéramos pero se ha logrado incluso durante las dificultades de la pandemia se pudo cerrar 37 nuevas certificaciones lo cual significa un gran esfuerzo no solo de la aduana sino de los propios operadores que estaban muy interesados de poder acceder a estos ese conjunto de beneficios en lo que va del año 2021 ya tenemos certificados a 7 operadores ahora está un poco un poco retrasado pero esperamos que en el tercer y cuarto trimestre entonces se llegue también tenemos que comentar que en nuestro país aparte de la pandemia que sigue en el pico más alto estamos atravesando una campaña presidencial electoral que tiene pues todos los empresarios inversionistas un poco inquietos tal vez por eso por una serie del contexto actual hace que el proceso se vea un poco lento en lo que va del 2021 en resumen a la fecha es mayo del 2021 tenemos a 209 operadores económicos autorizados certificados y son cinco tipos divididos en estos cinco tipos 114 exportadores 52 exportadores 33 agentes de aduana 8 almacenes y 2 empresas de servicio de entrega rápida el crecimiento exponencial o significativo en importadores está amarrado también como les decía a otras estrategias que adoptamos porque el programa cada país en verdad para implementar este programa tiene que hacer una evaluación integral de sus sistemas estábamos impulsando por un lado este este proyecto y resulta que en nuestra normativa teníamos desde el año 2005 un programa de beneficios que se llamó importador frecuente entonces este esquema de exportadores frecuentes permitía a los grandes importadores que tuvieran un cumplimiento adecuado en cuanto a pagos de sus tributos y un mínimo de infracciones detectadas que no se les hiciera observaciones durante el despacho ni ajustes de valor ese esquema se ha mantenido desde 2005 hasta el 2019 y muchos operadores que eran principales operadores para ser importador frecuente uno debía garantizar un volumen muy importante de operaciones en valor FOB y también en pagos de tributos muchos decían pero para que yo quiero operador económico y cumplir tantos requisitos si ya soy importador frecuente lo demás no me llama la atención entonces realmente nos dábamos cuenta que teníamos normas en nuestro esquema vigente que no ayudaban y de qué servía tener tantos esquemas partidos y tuvimos que dejar sin efecto este esquema importador frecuente también causó muchos problemas no fue definitivamente de un momento para otro se tuvo que trabajar mucho con los operadores se les dio un año y se prorrogó más de un año la culminación y se les dijo además se les dio un camino ustedes van a tener la facilidad de acceder al operador económico hacer operadores económico autorizados ya que ustedes en realidad si son unos importadores seguros varios de los ítems que se les ya los están cumpliendo lo que tienen ustedes que completar por ejemplo es el tema de los niveles de seguridad y los vamos a hacer inducción y los vamos a ayudar a que cumplan y bueno al término al fines del 2019 se acabó este sistema y empezaron a incorporarse lentamente bueno ni tan lentamente comenzaron a incorporarse al programa OEA estos operadores y por ahí eso es una de las razones porque ahora tenemos un número considerable de operadores certificados de importadores certificados como ellos en cuanto acuerdos de reconocimiento mutuo el Perú tiene en la fecha seis acuerdos de reconocimiento mutuo suscritos el primero se suscribió el 14 de diciembre de 2017 y el último con Brasil el primero fue con Corea del Sur el último con Brasil el 2 de octubre del año pasado nos costó mucho porque cayó en medio de la pandemia pero felizmente se logró aprobar porque estaba bastante avanzado tenemos dentro de estos seis dos son multilaterales uno es con la alianza de Pacífico donde estamos con México Colombia y Chile y otro con la comunidad andina donde estamos nuevamente con Colombia Bolivia y Ecuador y estamos en planes en el tema del plan de acción en las primeras negociaciones en algunos casos con cinco cinco en bandeja digamos en trámite y este sí es uno de los procesos que se han visto en general los procesos de la OEA no se han visto afectados por la pandemia gracias a Dios pero salvo este el tema del manejo de las negociaciones de los acuerdos de reconocimiento mutuo si han sufrido sufrido retrasos considerables y asumimos que pueden ser por el tema de la pandemia aquí tenemos ay disculpe las diapositivas no me ayudaron mucho la gráfica es un poquito chiquitita un poco estos gráficos que han sido facilitados por los colegas de SUNAT están tratando de ilustrar como las ventajas operativas en las dos diapositivas superiores se observa la diferencia o el comparativo en los canales de control en el canal verde esto es el que no requiere no se le requiere ni revisión documentaria ni física el OEA no tiene aproximadamente el 99% de verde en sus despachos o sea prácticamente toda su carga pasa en el verde no se le requiere inspección ni revisión ni documentaria ni física hay 1% el no OEA el 88% es importante que vean esta parte el no OEA tiene el 88% de sus despachos en verde lo que no es poco en el comparativo digamos el aproximadamente 1% la mitad de lo que si pasa a control en despachos del OEA la mitad o un poco más de la mitad es documentario y lo demás es físico quisiera que se notara el indicador de TTLM que está abajo el TTLM o el tiempo total del ID liberación de mercancía es el indicador que controla nuestra administración aduanera de tiempo total en que se libera la carga desde que llega hasta que se torne el levante y está libre de disponibilidad el operador y si hay un distingo considerable nuestro despacho tiene dos tipos actualmente el despacho anticipado esto es el que se enumera antes de la llegada de la mercancía al país que es el obligatorio en la actualidad y el despacho diferido o excepcional que es el que se enumera luego de arribar a la carga al país aquí les decía pueden ver la diferencia en un despacho anticipado aquellos que se enumeran antes de la llegada de la mercancía un operador no OEA tarda en liberar su carga aproximadamente 51 horas mientras que el OEA tiene un tiempo promedio de 15.65 horas de liberación de su carga en el despacho excepcional o diferido este es el que se enumera después de la de llegada la mercancía el operador no OEA tarda un aproximado de 97.54 100 horas para liberar su carga mientras que el en el despacho el OEA en el despacho diferido tiene un aproximado de 25.7 horas entonces aquí el ahorro de tiempo si es considerable a diferencia si son importantes quería decirles algo sobre este tema el TTLM si es importante que les haga la aclaración el indicador de tiempo total de liberación de mercancía mide en nuestro país desde como les decía desde la llegada del medio de transporte hasta su liberación no mide exclusivamente el despacho de enero no mide ese compartimento porque si no sería mucho menos mide desde la que llega hasta que está al libre disponibilidad del operador con ello estoy diciéndoles que estamos midiendo el trabajo de otros es un indicador un poco reverso o demasiado este apremiante para la aduana porque uno un indicador perfecto es el que mide el trabajo si mido el trabajo de otros yo pierdo digamos el control pero la aduana asume esto como una responsabilidad desde ya hace tres o cuatro años porque es la entidad que impulsa la facilitación del comercio exterior y entonces asume como una responsabilidad promover la eficiencia de los operadores y que cumplan con los estándares de liberación internacionales entonces cierro el paréntesis y bueno estos son como les decía los resultados a nivel de tiempo total de liberación de mercancía la participación es otro dato para abdomen y cuenta la participación de la OEA en el valor de importaciones al 2021 la OEA está participando en un 28% y los no OEA con el restante ¿no? ahora no he incorporado una gráfica de exportación porque en realidad la participación en el valor de exportaciones todavía es pequeña es de unos un 8% sin embargo podemos decir que en valores FOB los OEA en el comercio exterior de importación está participando en el 36% ya no es ya es significativo pero tenemos todavía evidentemente mucho por mejorar y avanzar en desafíos y proyecciones ¡ay! me pasé en desafíos y proyecciones quería comentarles como vieron en el cuadro anterior llega un momento en el programa OEA que se alcanza como un techo de seguramente los colegas lo han experimentado en su propio sistema los colegas que nos están escuchando llega un momento en que incluso en las propias mejoras a nivel general la administración aduanera y introduce en sus procedimientos hace que los beneficios que uno establece para los OEA como que se van van disminuyendo van perdiendo eficacia porque ya casi todos tienen facilidades entonces se escuchaba con alguna frecuencia la preocupación de los OEA o de los que aspiraban a ser OEA de decirnos pero mira doctor ¿de qué me vale a mí ser OEA? ¿de qué me vale a mí ser OEA? que usted me diga que va a salir en 24 horas en menos va a salir en 12 horas va a salir en 4 horas si yo tengo una agencia de control sanitaria que se demora su vida para entregarme entonces igualito no voy a poder me va a decir que llegue la carga y la tengo que inspeccionar y para inspeccionar la ponte en la cola entonces no sirve entonces no me sirve el OEA no sirve así es muy chiquito está muy limitado entonces además está este sistema de la OEA transversal o aplicable a otras agencias de control o validado por otra agencia de control como prefiera ya es una recomendación de la OEA y nuestro sector el Ministerio de Economía y Finanzas lo comprendió también así la necesidad de crecer en los temas de los beneficios para los OEA y lo incorporó en el plan de competitividad nacional por eso el año pasado a fines del año pasado se aprueba el decreto supremo 267 que introduce la figura del este OEA con participación de otras agencias o llamado OEA transversal donde participan en esta primera instancia cinco entidades la DGEMIT que es la dirección que controla los medicamentos insumos y drogas la DGESA que es la dirección del Ministerio de Salud que controla juguetes útiles de escritorio alimentos envasados estas dos direcciones pertenecen al Ministerio de Salud el Servicio Nacional de Sanidad Agraria o SINASA que emite los permisos para importación y exportación de fitos y sodos sanitarios para todos los productos y subproductos de origen animal y vegetal Sanités es el servicio o la institución que vela por la sanidad y inocuidad pesquera acuícola y todos los hidrobiológicos en general y la SUCAMIC el instituto que controla el comercio o el intercambio de armas emisiones y explosivos de uso civil del Ministerio del Interior con estas cinco entidades y se ha comenzado con estas cinco entidades se ha comenzado y ya estas cinco abarcan el 76% de mercancías restringidas o mercancías sujetas a permisos especiales en nuestro país ¿por qué estas? porque bueno entrar a un esquema de OEA implica también que la propia entidad esté preparada y a la altura de el nivel de procedimientos y también de poder gestionar riesgos y se estima que estas entidades con estas entidades va a ser más fácil poder trabajar estos procesos y finalmente como le digo abarcan un importante rubro de mercancías restringidas eventualmente esperamos que se incorporen más ¿por qué es un desafío? porque quiero terminar con lo que le dice el decreto supremo el decreto supremo señaló 180 días seis meses para la emisión de las facilidades que cada entidad otorgará y los requisitos para el reconocimiento de los OEAS estos seis meses están por vencer se tiene ya listos la aduana trabajó en mesas de trabajo con cada una de estas entidades y se elaboraron los proyectos de decreto supremo ya los tiene el Ministerio de Economía y Finanzas se espera que a fines del mes de mayo estén aprobados de deudas de aprobación se abre un nuevo plazo de 180 días más para que la entidad de CUER sus procesos y apruebe sus procedimientos internos y este estimamos que estarán para noviembre y bueno ya podrá ser el el abrirse el camino al reconocimiento por otras entidades ahora tenemos que reconocer que no va a ser sencillo porque ellos van a tener que seguir el mismo camino que hemos seguido nosotros a veces medio tortuoso difícil esforzado pero que al final creo que van a tener la satisfacción de empezar a gestionar riesgos porque hasta el día de hoy esas entidades no gestionan riesgos ellos lo que hacen es todos operadores igual todos van por el mismo canal todos les exigen los mismos condiciones este este salto les va a permitir los va a obligar a empezar a categorizar a sus operadores y a gestionar el riesgo y bueno otro riesgo que hay que no quería pasar por alto aunque mis amigos de este mar de repente no les guste mucho pero ¿qué es lo que ocurre? hemos impulsado muchísimo el tema de la de la OEA transversal con otras entidades pero recordemos que la SUNAR es una en aduanas está integrada en una en una entidad que reúne administración tributaria y administración aduanera y entonces ahorita estamos impulsando el OEA con otras entidades pero nuestros hermanos tributos todavía no se suben al par se propuso se planteó en su momento cuando hemos estado ahí en la administración pero son un poquito reluentes al establecimiento de esto de facilidades o reconocimientos a los OEA tienen sus razones técnicas que también son muy respetables pero creo que ahí realmente hay un desafío y mucho que trabajar porque seguramente habría también un salto significativo si tributos internos también los validara como operadores certificados y les diera beneficios y facilidades y luego ya digamos a modo de conclusión para no extender demasiado esta charla y no aburrirlos quisiera de los desafíos y proyecciones comentarles estas reflexiones ¿no? consideramos que el programa OEA requiere una permanente constante revisión de los beneficios y condiciones para poder mantener su atractivo y su efectividad como programa eso a nivel nacional es importante también continuar con la suscripción de acuerdo de reconocimiento como no pero también debemos ya empezar a medir resultados porque lo que le ofrecemos al operador aduanero económico es que su certificación va a valer en otro país y va a obtener beneficios pero hasta ahora pues no tenemos digamos una certeza la retroalimentación necesaria que nos permita saber que efectivamente está siendo beneficioso para el operador entonces como lo que no se mire no se puede conocer a cabalidad ni se puede mejorar es importante empezar ya con la medición de los resultados consideramos eso de los ARM luego en las nuevas tecnologías como el blockchain se se presentan como muy poderosas y muy importantes que van a impactar positivamente en diversas actividades económicas como no en el mundo aduanero en el ámbito de aduanero se ha empezado precisamente por el OEA a través de un programa piloto con apoyo del BID donde participa quienes estamos en el ARM de la Alianza del Pacífico estamos ahí también en México y además Bolivia y Costa Rica y el apoyo específico de este piloto es para aplicar el blockchain para la actualización de los operadores económicos actualizados en que van a ser objetos de estos reconocimientos mutuos ¿qué es lo que pasa? actualmente los listados de los OEA se envían de manera manual cada mes a mes se hace un listado de los OEA que han obtenido certificación o que han sido suspendidos o lo que sea y se remite mensualmente al otro país con el que yo firme un ARM y ellos hacen lo mismo con nosotros pero al ser manuales puede ser que haya un error humano puede ser que se haya un retraso y eso perjudica al programa entonces el blockchain sería es una tecnología que va a permitir que esta información se ingrese en línea y se tenga de manera inmediata y además de manera muy segura porque lo que sabemos es que es una prácticamente es un sistema casi inviolable ¿no? entonces estamos en la expectativa de los resultados de ese piloto y obviamente tantas aplicaciones más podrá tener que habrá que seguir evaluando y finalmente un tema que ha sido un poco controversial en nuestro país y me gustaría también que me comenten ustedes sus experiencias escucharlos en el momento ya de las preguntas comentarios el tema de la incorporación de las pymes en el programa OEA esto empezó con fuerza hace unos tres años y bueno la reacción la primera fue no pero ¿qué están hablando? este es un programa totalmente distinto no se aplica en principio para este tipo de operador que es chiquito que mueve pocos volúmenes que no va a tener la capacidad de invertir en sus temas de seguridad o sea no la reacción fue muy al menos del punto de sector público no de administración no fue muy favorable pero han pasado los años y el tema se sigue moviendo incluso recuerdo haber visto hace un año un poco más un proyecto de ley que ya decía que las pymes se iban a incorporar en el OEA ¿cómo? no sé decía ya la aduana lo resuelve pero bueno en su momento no prosperó entonces llegado a este punto pienso pensamos que hoy es hora de evaluar este tema y de evaluarlo y pienso también ¿por qué no? es cierto el OEA actual no es para ellos pero podría pensarse tal vez en un OEA para pymes porque quiero decirles en todos los países en nuestro país en el Perú hay un régimen especial para pymes es de simplificación es de menos obligaciones de 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 menos información o o tributos incluso reducidos pero también es verdad que cuando ellos quieren realizar operaciones habaneras se pierden en un mar de problemas y no existe mecanismo sencillo para ello no tienen mucha información y por el lado de la administración es un campo de contribuyentes a los cuales no podemos confiar mucho porque no tenemos la información necesaria para gestionarlos entonces un OEA para pymes bien evaluado podría ser un mecanismo que les permita a ellos primero facilitar sus operaciones de comercio exterior para la aduana gestionarlos mejor obtener información de ellos y también ayudarlos al pasar al otro al salto que dejen de ser pymes para un un régimen regular esto está totalmente en a nivel de reflexión todavía en la administración aduanera no se empezaba a evaluar pero sé que el tema va a seguir moviéndose y sería interesante que ya empezara a trabajarse y con ello yo dejaría la exposición aquí y estaría atenta a los comentarios y preguntas que tengan a bien formular no sería antes agradecerles el tiempo que me han dedicado y espero absorber los comentarios y en todo caso no pudiera de hecho estoy dejando mi correo mi mail para que puedan enviarme un mensaje o consulta que yo espero poder atender brevemente muchas gracias pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque te agradecemos por este gran trueque de de Perú ¿no? de México a Perú con todo cariño este muy interesante su plática gracias por compartir la experiencia esto nos enriquece más nos hace también valorar algunas cosas que tenemos comparar otras ¿no? pero siempre es muy bueno tener también otra perspectiva y bueno aquí está su reconocimiento virtual que se lo mandamos con mucho cariño en donde dice TLC Magazine México y hagamos un trueque que otorgue el presente reconocimiento a la licenciada Cristina Gastulo Young por hacer un trueque en la plática virtual con el tema experiencias en la implementación del programa OEA en el Perú el día 4 de mayo del 2021 y le agradecemos de todo corazón que haya estado aquí y hacer un trueque muchísimas gracias a ustedes y tienes que venir a Perú ¡Gracias!